Técnico interino honor Ramón Morales ya encontró su chivo expiatorio en Chivas y le puso nombre y apellido, Ángel Reina, hombre al que sacó en el clásico tapadío que perdieron los rojiblangos por la mínima diferencia porque dice que el artillero no se esfuerza al parejo de sus compañeros. Ángel Reina tiene una gran capacidad, tiene mucho talento, pero si alguien que tiene talento y capacidad y no corre no sirve, el equipo está en una situación complicada, el equipo tiene que correr y si tienes talento y lo metes mucho mejor, pero si no, como todo ser humano puedes tener un buen o mal día, pero sin correr eso no es negociable, por lo menos conmigo no. Así que ya lo sabe el delantero surgido en el América, en esta revolución Chivas se alista como el principal candidato a cargar con los pecados del desastre Chivas en la apertura 2014. Gracias. Gracias.